El candidato popular a la Alcaldía de Algeciras, el actual primer edil José Ignacio Landaluce, ha mantenido un encuentro con vecinos en la sede de la Federación de Asociaciones Vecinales de Algeciras, FAPAXA. Allí el líder del PP de Algeciras se ha hecho hincapié en lo importante que son las barriadas para la ciudad y lo imprescindible que resulta, por tanto, mantenerlas limpias, bonitas y seguras. Ha expuesto algunas de las obras que se han llevado a cabo en estos años con este propósito, como las obras del Barrio de la Caridad, las de San Isidro, El Cobre o Los Pastores. Y ha desarrollado los proyectos próximos en San José Artesano y La Reconquista. San José Artesano tiene un problema importante en cuanto a accesibilidad. Es una barriada, junto con otras, que le falta accesibilidad. Tiene muchas barriadas arquitectónicas, lo mismo que La Reconquista. En La Reconquista han visto que hemos empezado a mejorar los accesos haciendo rampas donde había escalones y ahora empezará a haber, dentro de muy pocos días, la mejora de todas las aceras que van desde el juzgado y la iglesia de San Antonio hasta llegar a la Avenida Virgen del Carmen. Todas van nuevas, todas van con nuevas farolas, todas van con bancos y con árboles. Bueno, San José Artesano, tenemos un proyecto que empezamos a trabajar en dos líneas. Con cargo a los fondos europeos. El candidato popular también ha repasado algunas de las instalaciones finalizadas durante su mandato. Se terminó el tema de la jefatura de la policía local y conseguí que fuese propiedad del ayuntamiento. Se terminó el centro juvenil y social de arriba de San Bernabé, Ventura Arjona. Se ha terminado el centro documental y la biblioteca. Bueno, se han terminado un montón. Y después se ha terminado el edificio de los bomberos, antiguos bomberos, donde hemos puesto recaudación y la televisión. Y tenemos un museo divino de la muerte que no se tenía antes. Ha recordado también la visita del buque insignia de la Armada. El puerto de aeronaves Juan Carlos I ya ha atendido a preguntas de asistentes. El candidato tampoco olvida la tarea emprendida desde su equipo en relación con el alumbrado de la ciudad que pretende extender a más puntos de Algeciras ni de las labores de saneamiento llevadas a cabo por Emalgesa, que continuarán enfocadas en las obras de los colectores y demás actuaciones destinadas a minimizar las repercusiones de las fuertes precipitaciones que causan inundaciones en ciertas zonas de la ciudad. En el día de ayer, los candidatos del Partido Popular de Algeciras, junto con afiliados y miembros de Nuevas Generaciones, acudieron al Paseo de Getares para explicar las medidas llevadas a cabo en la zona. Los miembros de la candidatura resaltaron las mejoras en la Avenida Carlos Cano con el reiluminado de las rotondas, así como el alumbrado del aparcamiento de Getares. Además, se ha destacado el arreglo del acerado de la zona de la Avenida 28 de febrero, el adecentamiento de los jardines de la Avenida Carlos Cano y del Parque Canino y el adecentamiento de varios viales. También recordaron la instalación de contenedores nuevos y los arreglos en la Plaza de Ceuta.